¿Qué es el arroz? Y es cuando nosotros podemos quedar mal con la receta Ya que pusimos el aceite de olivo, agregamos el arroz Este es arroz de grano largo del americano, el que yo siempre les recomiendo Porque de verdad quedan muy buenas las recetas con este, es de muy alta calidad Entonces por eso el resultado es muy bueno Como vemos, el mismo, ahora sí que el ruido del aceite es el que nos avisa cuando ya está preparado el aceite Para continuar con el arroz y así mismo le podemos agregar la mantequilla La mantequilla nos va a ayudar demasiado en que el arroz esponja un poquito más Y que así más se integren más los sabores de los ingredientes que van a seguir a continuación Ese me parece un excelente consejo Porque aparte de darle sabor, bueno, también nos ayuda como tú dices Para que escoge y tenga sabor diferente y ayude a la mezcla de todo Sí, eso es correcto, Pati Ahora vamos, ya que está el arroz así Vamos a continuar agregándole lo que es la almendra La almendra sí es muy importante que vaya tostadita, no quemada Porque de igual manera puede que la receta, si va muy quemada la almendra Pues puede ahora sí evitar que los demás productos se impecnen Ándele, perfecto Entonces ya vemos que ya está la almendra A continuación ponemos lo que es la nuez Si quieres yo te voy acercando, nada más dime qué necesita Y agregamos lo que es la nuez Seguimos mezclando Eso también es muy importante, no dejar de mezclar los ingredientes Para que así todo se vaya impecnando Ahora sí lo que es la nuez o la almendra Ahora vamos a poner lo que es el apio Y también esto nos va a ayudar a que tengan diferentes texturas Nuestro arroz del día de hoy, ¿no? O sea, tenemos lo crujiente que va a quedar la verdura Los frutos secos, ¿no? Todo eso ayuda para que el arroz pues tenga un buen sabor y una buena terminación Es cierto, Pati Como ves ahorita el mismo arroz Se está viendo ahora sí que la mezcla de los ingredientes Cómo van penetrando Inclusive se perciben el olor Sí, ya empieza a soltar el olorcito de la almendra, de la nuez El olor que tiene muy característico el apio Y esto, bueno, pues yo creo que va a quedar delicioso, Rubén Y así con los demás ingredientes aquí en el restaurante Tamayo Bueno, aquí en cocina tenemos mucho cuidado de los alimentos, de las recetas Para que de igual manera, así como un arroz Todos los clientes, ellos también ya perciben el aroma Las mezclas de los propios platillos que hay aquí en el restaurante Tamayo Así que por eso los invitamos amigos para que vengan aquí al restaurante Tamayo Que yo les decía que está aquí en pleno bosque de Chapultepec Está en la calle de, ustedes entran por la calle de Gandhi, tiene estacionamiento Y después de comer muy bien pueden pasar al museo o al revés lo pueden hacer La verdad es que están muy bien ubicados Pueden venir con sus cachorros, con sus perritos, con sus animalitos Aquí los reciben porque es un lugar amigable para ellos También tienen una terraza preciosa El lugar está divino y la comida es de verdad excelente Ustedes pueden venir, correr incluso en el bosque, después disfrutar ¿Tienen desayunos también? Claro que sí Pati, tenemos desayunos e igual manera también muy, ahora sí que platillos Muy buenos para, ahora sí en la mañana, tú lo mencionaste Como para estar en la terraza, son muy agradables aquí en el restaurante Tamayo Ahora Pati vamos a ir con lo que es el vino blanco Que es un 70%, aquí ya mismo ya tenemos la mezcla, está mezclado con ajo Entonces aquí nosotros le vamos a poner el vino blanco De igual modo a revolver para que todo se integre Y así bajarle un poquito a la flama Y dejarlo aproximadamente 15 minutos Te iba a preguntar algo, el vino blanco, aquí ya le incorporamos el aceite de oliva, la mantequilla Y también nos ayuda a desgrasar un poquito el vino blanco, ¿sí o no? Es cierto, es correcto Pati Y ahorita hay que dejarlo entonces, ¿de cuánto tiempo? Ahorita vamos a dejarlo 15 minutos E igual ya que se le agregó el vino y se mezcló Se pone una tapa o en su momento puede ser una bolsa Para que sude y ese mismo vapor también coza el arroz Bueno, me parece que tú por ahí ya tienes uno adelantado Y en lo que Rubén cambia el arroz para ver cómo queda el producto final Yo los quiero invitar para que se metan a Facebook, a Vida Sana con Arroz Pueden seguir a nuestros amigos de Usarice Nos pueden seguir también o ver la información que tienen sobre el arroz En www.usarice.com.mx Pueden meterse a Instagram, a Usarice México Tomar una fotografía de su mejor receta de arroz O sea, no pueden hacer una como esta o un invento suyo, el que es de su creatividad Subirla, la fotografía de arroz que tenga más likes Les van a dar un paquete de regalo como este con la mascota del arroz Y su paquete de recetarios Ahora sí, aquí ya tenemos el arroz terminado Ya está ¿Sí? Y ahora ¿qué más sigue Rubén? Platícame Bueno, aquí ya está terminado el arroz Ya lo que les mencionaba Aquí quitamos lo que es la bolsa Lo que ayudó a que se termine de cocer por completo el arroz Como vemos, ya quedó el arroz Ya trae buen olor, buen sabor Y sabes que me gusta que el arroz queda suelto, no está batido Si ustedes pueden observar los granos del arroz Está muy completo, está suelto porque luego hay unos que se apelmazan Este no Vean, el usar un buen producto con buenos productos también Y hacerlo como dice Rubén, pues queda un producto excelente Ahorita lo vamos a montar, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a montar, Pati, ya para terminar Y el arroz Y otra de las cosas que me gusta mencionar del arroz Mucha gente que viene aquí al restaurante Tamayo Viene de hacer ejercicio, como ya les comentaba Está un lugar precioso Entonces la gente aprovecha para pasear con sus perros Y con otros animales que tienen por ahí He visto por ahí hasta un servito que luego lo pasean Y la verdad es que es un lugar muy amigable para ellos Es un lugar ideal Está aquí en pleno bosque de Chapultepec Donde ustedes puedan disfrutar la buena comida La vista Platillos excelentes como en los desayunos Que tienen los sopecitos de tamal O uno como este que es excelente para deportistas Así es que yo los voy a invitar para que Todavía tenemos una receta más que nos va a preparar Pero vean, platillos así de frutos secos Muy buenos para ustedes Y sobre todo, ¿sabe qué? Saludables Y no se oigan porque nosotros continuamos Continuamos